Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo amiga vi Hoy estoy escorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y linaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parece hoy otra vez De las de las cincuenta soy el encargado La federal carreta Vicky y yo aquí mando Con los lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trucas, variedad tengo de carro Un cuerno de disco siempre me acompaña El power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona se proplaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefes tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si tu pa' saben que no me va a premiar Permiso, 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 si le trae radio Que les entre los tiras y cae en todos lados Usi en general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Y que me coordino y me cuida en mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo Treinta y ocho superfajas de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo pa' bailar pa' paro Y mi corrido de comandos alterados De la chimichanga y te déjalo bien claro Que soy el nuevo y el Scorpio que soy un nuevo ¡Gracias!